El gobierno de España informó que se abordaron todas las vías posibles con Cataluña, pero la situación ha llegado a su límite. El presidente español Mariano Rajoy señaló que no sirvió reconducir el conflicto hacia una mesa de diálogo, por ello este sábado reunirá al Consejo de Ministros para autorizar la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución que contempla la suspensión de la autonomía de Cataluña, así como la destitución de sus autoridades. El Parlamento Europeo afirmó que ningún país de Europa va a aceptar la independencia de Cataluña, por lo que sería bueno que el gobierno catalán no proclame la independencia porque nadie va a apoyarlo. Asimismo instó a ambas partes a apostar por el diálogo y por una solución dentro del marco jurídico y de la Constitución de España. 691 empresas se llevaron su sede oficial de Cataluña tan solo en el mes de octubre por la inestabilidad que han generado los planes independentistas del gobierno regional. Entre las empresas que se fueron, destaca el CaixaBank, el tercer banco más importante de España. En respuesta a esta decisión de las empresas, este viernes los ciudadanos catalanes estaban retirando su dinero en efectivo de los bancos para protestar por abandonar Cataluña. Corea del Norte afirmó que es una potencia nuclear y no retrocederá en su programa en la materia, a pesar de las advertencias del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Recalcó que si Trump piensa que la República Popular Democrática de Corea estaría de rodillas por unas amenazas de guerra nuclear, será un gran error de cálculo y una expresión de ignorancia sostuvo. La contaminación ambiental del aire o agua está causando más muertes cada año que las guerras y actos de violencia en el mundo. También causa más decesos que fumar, la hambruna o los desastres naturales o que el SIDA, la tuberculosis y la malaria juntos. Una de cada seis muertes prematuras en el mundo durante 2015, podría atribuirse a enfermedades por exposición tóxica, reveló un estudio publicado este jueves por la revista médica The Lancet.